Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy celebramos el sexto domingo durante el año. Las lecturas de hoy nos exhortan a participar de las riquezas espirituales de la Casa del Padre. Esta invitación es basada en el regalo que el Padre nos da, haciéndonos hijos libres. Poseemos la libertad sobrenatural que el Resucitado nos ha merecido y que nos capacita para llegar al Padre. Comportémonos como libres hijos de Dios, pensando, actuando y viviendo según el Evangelio. De pie, por favor, para recibir al Padre Miguel Villamizar mientras cantamos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario, y la Eucaristía la ofrecemos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven, por la conversión de los pecadores, nuestros hermanos emigrantes, y la salud de todos los enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer Tu morada en los corazones rectos y sinceros, con senos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia Tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del Eclesiástico. Dios no mandó pecar al hombre. En su infinita sabiduría, Dios nos ha dado el don de la libertad para que lo amemos espontáneamente y con corazón sincero y generoso. El bien y el mal, la vida y la muerte, se nos ofrecen como opción. La libertad es a la vez grandeza y riesgo. Es responsabilidad del hombre lograrse o malograrse. Ni lo uno ni lo otro acontece en ausencia de Dios. Escuchemos. Primera lectura. Dios no ha dado a nadie permiso de pecar. Lectura del libro del Eclesiástico. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Le será dado lo que Él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes le temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío. Y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la segunda lectura, Corintios, una sabiduría que no es de este mundo. Hacemos recto uso de nuestra libertad cuando nos comportamos según la sabiduría sobrenatural que ha sido revelada por Dios. Es la sabiduría del Evangelio en todo opuesta a la visión egoísta y sensual de la vida que el mundo propone a sus seguidores. Pongamos atención a este profundo mensaje. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría. Pero no la sabiduría de este mundo, ni las de aquellos que dominan al mundo. Los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos la sabiduría misteriosa. Que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo lo ha conocido. Porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado. Ni la mente del hombre pudo ni siquiera saber su imaginado. A nosotros, en cambio, Dios lo ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vivir según el Evangelio es vivir en la luminosa libertad de los hijos de Dios. Echando a un lado toda virtud fingida y todo arrastrado legalismo. La libertad del Espíritu no acaba con la ley. Más bien, le confiere la plenitud necesaria que da felicidad eterna. De pie, por favor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los propetas. No he venido a abolirlo, sino a darle plenitud. Jesús, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matará, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, si acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no jure ni de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. No lo es a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario, y hoy la liturgia nos habla de algo que todos conocemos. Desde los niños más grandes hasta las personas más, perdón, desde los niños más pequeños hasta las personas más grandes, conocemos lo que es la ley de Dios, la Torah, los diez mandamientos. De eso nos habla hoy la primera lectura, nos habla el salmo responsorial, también el santo evangelio, y el tema central de este sexto domingo del tiempo ordinario, es los mandamientos de la ley de Dios, que son diez. Eso se lo enseñamos a los niños de iniciación cristiana, cuando reciben los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, después confesión, primera comunión, y confirmación. Los textos de la liturgia de este domingo sexto, nos hablan sobre los mandamientos. Ya todos conocemos, al menos sabemos algunos de los mandamientos, y sabemos cuáles son los mandamientos. Y hoy la primera lectura del libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, nos dice, la primera lectura ha proclamado, si tú lo quieres, puede guardar los mandamientos. Escuchen bien la expresión, si tú lo quieres, puede guardar los mandamientos. Dios respeta la libertad de cada persona. No te obliga a que tiene que venir a misa, pero sabemos que es un mandamiento, tercer mandamiento. Si tú quieres, hoy los niños no respetan a los papás, y algunos piensan de que es la libertad, o el libertinaje, porque hay dos palabras muy diferentes, libertad con libertinaje, y la primera lectura es clara, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. Y Dios respeta la libertad de cada persona. ¿Cuántas personas no cumplen los mandamientos? Y los mandamientos es una regla de oro, los mandamientos nos dan la salvación. Y en esa misma lectura, terminando la lectura, dice, permanezca, permanecer fiel a ello es cosa tuya, es que Dios da la libertad. Si usted quiere ser fiel, si quiere cumplir los mandamientos, recuerdan aquel episodio del joven rico, que se le presentó a Jesús, y Jesús le dijo, él le dijo que lo quería seguir, pero Jesús le dijo, ya conoce los mandamientos, y él dice, lo conozco desde muy chico. Y solamente una cosa le faltó, amor, para renunciar a lo que Jesús le pedía, y por eso no pudo seguir a Cristo, y ser fiel a lo que Jesús le pedía, en ese momento. Entonces, si tú quieres, respeta la libertad, puede guardar los mandamientos. Hoy en el Salmo 118, que acabamos de escuchar, nos decía, hemos repetido todo, dichoso es el que cumple la voluntad del Señor, y dichoso es el que cumple la voluntad del Señor, quiere decir, hacer su santa voluntad, no lo que me digan los demás, no lo que me digan mis amigos o amigotes, sino saber discernir cuál es la voluntad del Señor. Y el lector ha dicho, ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos, saber cuáles son el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, habla de los mandamientos, y dicen que los mandamientos son el programa moral, trazado por la ley divina del decálogo. Los tres primeros mandamientos, nos manda a qué? Amar a quién? A Dios. A Dios. Los tres primeros mandamientos, van dirigidos al amor de Dios. Y los otros siete mandamientos, del cuarto al décimo, van dirigidos al prójimo. Entonces, los tres primeros, van dirigidos al amor de Dios, y los siete restantes, al amor del prójimo. Los mandamientos no los vamos a repetir, ustedes los conocen, sabemos que es santificar la fiesta, sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, sabemos que es honrar a papá y a mamá, pero hoy en el Evangelio, hemos escuchado algunos mandamientos. ¿Se acuerdan de algunos? No matarás. Y el otro es no cometerás adulterio. Y el otro es, no decir falso, testimonio. Y el juramento que le hacemos a Dios, tiene que ser válido. Eso nos habla hoy, el Santo Evangelio. Ya vamos a meditar bien, el Santo Evangelio, pero los mandamientos, pertenecen, a la ley natural, por estar impresos, en la misma naturaleza humana. Además, fueron revelados por Dios en el Antiguo Testamento, recordemos el éxodo capítulo 2, versículo de 2 al 17, nos narra sobre la Torá, y tan confirmado por Jesús, en Mateo 19, 16, el cual es para los cristianos, la ley viva personal. Esto es lo que nos hablan de los diez mandamientos de la ley de Dios. Hoy en el Evangelio hemos escuchado que Jesús lleva a plenitud los mandamientos. ¿Y qué vale mejor? ¿Cumplir la ley o amar a Dios? Muchas veces pensamos, recuerdan que allá en el pueblo de Israel, los judíos, ellos se apegaron mucho a la ley, y se veían a una persona un sábado allá tirado en el piso, porque no se podía trabajar, ellos lo dejaban quietico. Y el amor sobrepasa la ley. Y a veces nos apegamos a una norma y a leyes, no que hay que cumplirla, hay que cumplirla, pero hay que saberla cómo ejercitar. Aquí sobrepasa el amor. Por eso Jesús lleva a plenitud los mandamientos, interiorizándolos, erradicándolos. En el antiguo sentamiento se había ido relajado poco a poco. Se quedaban cortos, y muchos se quedaban más bien en lo exterior. Y por eso hoy dice el Evangelio, han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, en el Evangelio de hoy se fijan de dos mandamientos que tiene hoy también una gran actualidad. Resumimos estos diez mandamientos en dos. Amar a Dios, y amar al prójimo, como a ti mismo. Les decía que en el Evangelio se nos hablan de algunos mandamientos, y uno de los mandamientos es no matar, no matarás, no solo matar a un hermano con pistola o un puñal, o con una píldora albortiva, sino también con un enojo, con un insulto, con un desprecio. Y Jesús es muy claro, y en esrico del perdón de las ofensas, recibida como hemos escuchado hoy, en el Santo Evangelio. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Eso nos habla hoy el Evangelio clarito. A veces pensamos que matar puramente con estos instrumentos, pero también podemos matar con insultos, con desprecio, con enojo, hay muchas maneras de que, cosas que le hacemos al hermano, al más cercano, y también lo matamos. Y aquí nos pide, que si yo me acuerdo de algo de eso, me tengo que presentar al Señor, le tengo que presentar la ofrenda, ya arreglándome la vida con mi hermano. Siguiente mandamiento que nos habla hoy el Evangelio. ¿Cuál es el siguiente? Sexto mandamiento y noveno, ¿recuerdan? Y pero hoy nos decía el Evangelio, no cometerás adulterio, no solo con la sobra de separarse de la legítima esposa o esposo, sino también con la mirada o el deseo. Decía la palabra claramente que si yo miro a una persona que no me pertenece, estoy fallando con la que es mi esposa, porque tengo que tener mucho cuidado. Mirar con malos deseos, eso también es uno de los mandamientos que nos dice hoy de la Torah o de los diez mandamientos. Otra palabra de Jesús que hoy nos sale en el Evangelio es, amar a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Los mandamientos son la solución de todos los problemas humanos. Escuchen. Los mandamientos son la solución de todos los problemas humanos. En una reunión de cursillista de Cristian Dahn, se concluyó que la verdadera y única solución de la corrupción son los mandamientos de la ley de Dios. Si lo que dirigen los estados, si lo que dirige cualquier empresa, cumple los mandamientos, ese lleva a buen fin su empresa. No está bien la solución de Dios dada desde hace siglos. Y por eso Dios nos pone que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar también a aquellas personas que nos persiguen. En una reunión de jóvenes, le preguntamos a unos jóvenes aquí en Venezuela y esos jóvenes respondieron, se les preguntaba qué problemas veían ellos en Venezuela. Y todos resultaron ser pecados contra los distintos mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían que matar, robar, los mandamientos son un gran sí al amor de Dios. Por eso el hombre es libre para obedecer a Dios o no. Nosotros somos libres para, como decía hoy la primera lectura, que cada uno tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios. Y el hombre es libre y por eso es responsable de sus actos. Entonces vamos ya con dos mandamientos. El quinto mandamiento, el sexto que va muy unido con el noveno mandamiento. Nos habla también el evangelio del divorcio. ¿La iglesia católica permite el divorcio? No, jamás. Pero muchos dicen, Padre, pero nosotros vemos que en la iglesia un señor que era casado por la iglesia le dieron el divorcio. No, la iglesia católica, recuerde que es hasta que la muerte los separa. Ahí está una de las propiedades del matrimonio, que es la indiscibilidad, que nadie lo puede romper. El único rompimiento de un matrimonio es la muerte. Lo que hace la iglesia es mirar cuáles son los casos de impedimento matrimoniales. ¿Cuándo se puede anular un matrimonio y cuándo no? Hay algunas como ocho o nueve condiciones de nulidad de matrimonio y por eso no es que la iglesia da divorcio, sino por lo menos si yo engaño a mi esposa, soy estéril y le digo a ella que no soy estéril y no podemos procrear uno de los fines del matrimonio y la procreación. Si ella me engañó, ese matrimonio es nulo. Y así hay muchas nulidades de matrimonio, pero no se pongan a creer ustedes que es que la iglesia permite el divorcio. O yo le puedo decir a una persona, se casa conmigo, la racto, y si no le mata a su familia. Entonces, ella por miedo se casa conmigo. Entonces, hay muchas cosas, pero eso hay que comprobarla ante las leyes eclesiásticas para la nulidad del matrimonio. Y hoy el Evangelio habla del divorcio, en qué consiste el divorcio. Y luego nos habla de otro mandamiento, del juramento y de los falsos testimonios. Cuando uno hace un juramento ante Dios, lo tenemos que cumplir. Yo le pedí, yo le dije a Dios que le iba a hacer una eucaristía y no se la celebré. O yo le dije a Dios que le iba a hacer una novena y no se la hice. Si estoy muy cansado, la puedo hacer otro día, pero los juramentos hay que cumplirlos. Eso es lo que nos habla hoy, la palabra que acabamos de escuchar. Pues le pedimos a Dios en este domingo, Día del Señor, en uno de los ritos de la Santa Eucaristía, por lo menos de la misa, está el rito de la paz. ¿Se acuerdan del momento de la paz? En el momento de la paz todo el mundo se despierta. Pero el momento de la paz es un momento muy significativo. Si yo tengo a alguien, algo, contra una persona, es el momento de la reconciliación. Por eso, antes de comulgar, nos damos la paz. Es el rito de la paz que se realiza junto antes de la comunión, indica esto a lo cual se prefiere, se refiere el Señor. El perdón es difícil muchas veces. Es una de las maneras para nosotros que Jesús nos pide que hay que perdonar, perdonar, pero que muchas veces el amor, el perdón viene del amor. Por eso le decía que no tanto las leyes, con las leyes hay que cumplirlas y las normas, pero sobre todo está primero el amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido pobre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, con la confianza que nos da el sabernos Hijo de Dios, invoquemos su auxilio y las gracias necesarias para acoger las palabras de su Hijo y digamos todo, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que, a ejemplo de Jesús, el enviado del Padre, todos nuestros pastores y líderes religiosos asuman cada día su responsabilidad de anunciar el Evangelio, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nuestros responsables políticos y administrativos, que la prudencia y el buen discernimiento conduzcan sus decisiones e iluminen sus opciones, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que quienes están sumidos en la tristeza por causa de lutos, ausencias y enfermedades, traiciones y carencias, se sientan alentados con nuestras palabras y nuestras obras, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes trabajan cada día buscando mejorar sus condiciones de vida, que vean recompensados sus esfuerzos y sientan la alegría de ser útiles a la sociedad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros, antes de presentar nuestras ofrendas, tomemos la decisión de reconciliarnos con los hermanos, y así, a ser agradable a Dios, ese sacrificio, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz del mundo, de Venezuela y de Jerusalén, por la conversión de los pecadores, también por la salud de los enfermos, y por nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Orar, hermano, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios. Señor, Padre Todopoderoso, Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la paz y gloria de tus nombres, para que los bienes de todas las humanidades de la iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenu la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambian ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Señor no soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa Gracias por ver el video Señor no soy digno de que entres en mi casa Gracias por ver el video 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 Con mi vida Y mis labios Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque tú eres precioso para mí Precioso para mí Porque tú eres precioso para mí 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 Con mi vida Y mis labios Te alabo Señor Te alabo Señor Con mi vida y mis labios te alabo Señor, te alabo Señor, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Con mi vida y mis labios te alabo Señor, te alabo Señor. Con mi vida y mis labios te alabo Señor, te alabo Señor. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, se escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame, en la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alabo, por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud de todos los enfermos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Le damos gracias al Señor. Junto a ti, María, con un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.